Hola amigos, el día de hoy les traigo un tema de matemáticas que se titula ¿Qué es una antiderivada? El contexto de las antiderivadas aparece a partir del sexto semestre de bachillerato se ve también en algunas licenciaturas que llevan materias de matemáticas y en las ingenierías. Bien, entonces, entendiendo qué es una antiderivada, tenemos que una antiderivada es una función f mayúscula tal que al aplicarle el operador diferencial con respecto a la variable que depende de esta función, nos va a dar una función f minúscula que depende también de la misma variable. Entonces podemos preguntarnos ¿Cuál es una posible antiderivada de esta función f minúscula igual a 4x a la 3? Pues resulta que una posible antiderivada es precisamente f mayúscula igual a x a la 4 ¿Por qué? Porque tenemos que al derivar esta función f mayúscula el 4 multiplica al 1 que precede la x y al 4 le quitamos un 1 Esto nos lleva a obtener 4x a la 3 Entonces, una posible antiderivada para esta función f minúscula es precisamente x a la 4 Podemos preguntarnos entonces ¿Cuál es la antiderivada general de esta función f minúscula? Y resulta ser de la forma x a la 4 más c ¿Por qué? Si nosotros aplicamos de nuevo el operador diferencial este actúa primeramente sobre x a la 4 y posteriormente sobre c es decir, de esta manera Pero tenemos que cuando actúa sobre c que es una constante que en principio puede ser cualquier número esta desaparece La derivada de toda constante siempre es igual a 0 Entonces, esto nos lleva a obtener 4x a la 3 que precisamente es la función f minúscula Entonces, podemos decir que la antiderivada general de esta función f minúscula es de la forma x a la 4 más c Gráficamente lo que tenemos es un conjunto de funciones que dependiendo del valor que tiene la constante se cortan al eje de las y Por ejemplo, para f mayúscula igual a x a la 4 tenemos esta curva en azul pero para c igual a 1 la curva corta el eje de las y en 1 y para la constante c igual a menos 1 tenemos que la curva corta en menos 1 y así, dependiendo del valor que tenga esta constante vamos a tener un conjunto de posibles antiderivadas es decir, tenemos una familia de antiderivadas para la función f minúscula que hemos definido en este problema Más adelante les iré dando una serie de problemas que tengan que ver con el contexto de las antiderivadas y también veremos que existe una nueva notación conocida como la integral esta notación la introduce Leibniz quien fue uno de los precursores del cálculo junto con Isaac Newton y veremos que facilita un poquito más ya después veremos que existen algunas reglas para precisamente encontrar una serie de antiderivadas hasta aquí dejamos este video espero que les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.